Hola que tal amigos de youtube como están, les saluda su amigo Pablo de las curiosidades de la lucha libre. Sean bienvenidos al canal. Antes de comenzar no olviden suscribirse a este canal, darle like y activar el icono de la campanita de notificaciones para que se enteren cuando suba nuevo video. Muchas gracias por su atención, y comenzamos. Antes de comenzar les quiero agradecer porque ya casi somos 20 suscriptores. Gracias, los quiero mucho. Pero bueno, el día de hoy les traeré el top 5 de las máscaras más cotizadas actualmente en el CMLL. Así que sin más relleno absurdo, comenzamos. Número 5. El valiente. El acorazado de bolsillo, es oriundo de tequila, Jalisco. Con una estatura de 1.62, y con un peso de 110 kilos, se convierte en una de las máscaras más cotizadas actualmente del consejo. Y también lo hemos visto como rudo, y créanme que me gusta más la faceta de rudo. ¿Ustedes qué opinan? Los leo en comentarios. Número 4. El templario. El guerrero lagunero por adopción, es originario de Tlaxcala. Últimamente el CMLL, le ha dado más importancia en sus carteleras. Y eso lo ha motivado, tanto así que ganó el torneo Rey del Aire 2019. También ha participado en un torneo por el campeonato mundial welter, pero desafortunadamente, no se le ha hecho. Con una estatura de 1.72, templario se ha convertido en una de las máscaras más cotizadas, del CMLL. Número 3. La nueva generación dinamita. En este punto no son uno, o dos luchadores si que son tres. Sansón, Cuatrero, y Forastero. La NGD. La nueva generación dinamita, son originarios de lados de Moreno, Jalisco. Y aunque no son tan expertos en luchas de apuestas, han ganado diversos campeonatos. Por ejemplo, en solitario, Cuatrero ganó el campeonato mundial medio. Sansón, el campeonato del Rey del Inframundo. Forastero no ha obtenido un campeonato en solitario. Pero en tríos con la NGD, ganaron los campeonatos nacionales de tríos nacionales. Y los campeonatos de tríos de la Arena Coliseo de Occidente. Convirtiéndose en las máscaras más cotizadas actualmente en el CMLL. Número 2. Carístico. El Rey de Plata y Oro, fue el el segundo gran boom de la lucha libre. Ganó máscaras, cabelleras, campeonatos. Desde el 2004, hasta el 2011, fue la estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre. En el 2011, llegó a la WWE, donde fue también una estrella pero estrella preliminarista. Donde no hubo oportunidades. Cuando salió de WWE, llegó a la empresa de las tres vocales donde estelarizó dos triplemanías. Después de que salió de AAA, llegó a la Arena México de la mano de la Liga Elite. Como, Mystic 2.0. Después de que Liga Elite desapareciera, llegó al CMLL donde fue su casa por muchos años. Con una estatura de unos 72, y peso de 83 kilogramos, Carístico es una de las máscaras más cotizadas del CMLL. Número 1. Y creo que ya se lo están imaginando. Sí, Atlantis el Rey de la Atlántida, ha ganado infinidad de cosas dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Muchos dicen que es un consentido, o que él es parte de la familia Luterot. Pero no es así, él se lo ha ganado a ley, de las máscaras más destacadas que ha ganado en su carrera, son la del talismán, la del último guerrero, y la del villano tercero, en mi opinión. Una verdadera estrella originario de los Altos de Jalisco. Con una estatura de 1.75 y con un peso de 92 kilogramos, Atlantis es la máscara más cotizada actualmente dentro del CMLL. Bueno amigos curiosos, hasta aquí ha llegado este video. No olviden suscribirse, darle like a este video, y activar el icono de la campanita de notificaciones, para que te interese cada que suba un nuevo video. Y bueno amigos, nos vemos. Que estén bien. Chao.